¿Qué es el auto de vinculación a proceso? ¿Y según el análisis del expediente que ustedes han hecho, qué han encontrado? ¿Y hasta qué hora cree usted que termine todo este proceso el día de hoy? No. ¿Podría por lo que hace? Eso va a depender de cuántos medios de prueba pretendan que les ahogan y también va a depender del tiempo que lleven a las partes de ser escuchados en la audiencia. ¿Podría ser la noche, por ejemplo? No dirá ser la noche. ¿A qué se debe el retraso del inicio de la audiencia? Sí, es que están verificando medios tecnológicos precisamente por los videos que al parecer pretenden incorporar. ¿Y sabe por qué no es la mano presente del muchacho? No, en cuanto a quiénes ya llegaron, quiénes están, de eso se encarga la administración. Perdón, ¿cuántos medios de prueba van a presentar hoy? Aún lo desconozco, eso me lo van a hacer reconocimiento cuando yo abra la audiencia y también se va a abrir un debate para saber si son admisibles para el debate. Es decir, primero tiene que pasar por una resolución judicial en el sentido de si esos datos de prueba cumplen con los parámetros de utilidad, pertinencia y legalidad. ¿Los podrían desechar las pruebas que presenten en ambas partes? Si alguna de las partes se inconforma para incorporar estos datos de prueba y el juzgador considera que no reúnen los requisitos, pudieran desechar. Muchas gracias. ¿Y si no se vincula al proceso? Bueno, si no se vincula al proceso, la consecuencia es la libertad. ¿Y el plazo vence? A las 16 horas con 16 minutos es la hora límite para dar inicio a la audiencia. ¿En los despedidos se consigue los diarios de los ciudadanos de la audiencia? Eso es todo, lo ignoro, como les menciono, todo va a ser hasta que yo entre ahorita a la audiencia. ¿Estos videos tecnológicos están fallados? No, estamos verificando que contamos con los medios tecnológicos que permitan, en caso de ser admitidos, la reproducción.